Oye, pa' que vea que yo también escribo cosas bonitas Yo quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Y hace frío, te caliento como una sopa de amapola y con bufricas de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno pa' irnos volando hasta Neptuno Y hace frío, te caliento como una sopa de amapola y con bufricas de acerola Tú eres un pan de dulces frutas frescas, tú tienes una mirada demasiado pintoresca Una mirada color infinito, tú me pones el estómago blandito Vamos, pasito, pasito, siguiendo con las huellas, caminando en una trombola de estrellas Un trayecto con clima perfecto, regálame una sonrisita con sabor a viento Tú eres mi vitamina de espejo, mi fibra, tú eres todo lo que me equilibra Un balance lo que me complementa, un masajito con sabor a menta Tú tienes una cosita que brilla, que sobresale, por eso yo quiero que tú me regales Tres para carnavales, cuatrocientos mil cuentos, una cajita pa' guardar los momentos Vamos a hacer burbujas dentro del café, vamos a tener 100 bebés y dejar los clichés pa' otro día Tú me hiciste brujería, brujas, vámonos pa' Cuba, te amillas, caminando por las sillas Vamos a hacer un compromiso sin caminar con una siembra de trigo Y con la luna de testigo, enrolladito, usando el mismo abrigo Quieres caminar por encima de tu pelo, antes de llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de amejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Y hace frío, te caliento, como una sopa de amapola, y con un picas de acerola Tú eres todo en evento, una pintura en movimiento, un árbol que respira Pero una diosa que arrima, tú rimas conmigo, tú combinas ¿Qué tal? Yo me inyecto el pulgar en la boca, y me imploro como un globo Nos estacionamos en un árbol de algarro Vámonos que el tiempo es voy La noche ha dado un estirón, y tengo el océano de chat Pero mis piernas se convirtieron en algodón, porque estar contigo se siente normal Quiero caminar por encima de tu pelo, antes de llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de amejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Y hace frío, te caliento, como una sopa de amapola, y con un picas de acerola Quiero caminar por encima de tu pelo, hasta llegar al ombligo de tu oreja Y recitarte un poquito de cosquilla, y regalarte una sábana de amejas Darte un beso de desayuno, pa' irnos volando hasta Neptuno Y hace frío, te caliento, como una sopa de amapola, y con un picas de acerola ¡Suscríbete al canal!